Y en noticia de última hora, a nombre de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo emitido por el INE sobre la revocación de mandato. Vamos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos nuevamente, mis estimados pregóneros. Y así, así se presentó Sergio Gutiérrez Luna, este diputado por Morena y también presidente de la Mesa Directiva y también de la Comisión Permanente. Véanlo nada más, así ya lo están dando a conocer los medios. Cámara de Diputados ya presenta la controversia por la suspensión de revocación de mandato. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, presentó la controversia constitucional. Ahí lo tienen mis estimados pregóneros. Así lo están dando a conocer los medios. De última hora, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, dio a conocer una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo del INE que suspende el ejercicio de revocación de mandato. Así también lo publica la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo del INE sobre el proceso de revocación de mandato, el cual viola derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía. Vamos a escucharlo. El día de hoy, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional en contra del INE en razón del acto que emitieron el viernes de la semana pasada donde suspenden unas fases del proceso de revocación de mandato. Le he solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tramite este procedimiento con el carácter de prioritario en virtud de la urgencia y trascendencia del asunto. En la demanda planteamos que el Instituto Nacional Electoral está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, particularmente por lo que hace a la Facultad Legislativa y a la Facultad Presupuestal. Asimismo, que está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. El INE carece de atribuciones para suspender los efectos de una ley o de un decreto emanado por la Cámara de Diputados como lo es el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque esto viola el principio de jerarquía normativa. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato como lo señala la ley y conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En la Cámara de Diputados estaremos atentos a las determinaciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto prioritario para el país. Ahí lo tiene mis estimados pregoneros y así ya lo dio a conocer el diputado Sergio Gutiérrez Luna para que inmediatamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación con carácter de urgente tome en consideración esta nueva controversia constitucional y deje sin efecto este acuerdo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y cuatro consejeros del INE+. Ya pudimos escuchar el día de ayer en varios videos que les presentamos a Carla Hombrey, una consejera del INE que prácticamente deje en evidencia a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todos estos dinosaurios del INE que han hecho su voluntad, han hecho lo que quieren y se niegan a la modernidad y a salir de su zona de confort. Están haciendo un daño gravísimo al INE. Así también lo daba a conocer en su red social oficial Sergio Gutiérrez Luna con las facultades que me confiere a la ley como presidente de la Cámara de Diputados he presentado la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato. Y adjunto a la fotografía de este oficio de controversia constitucional del Poder Legislativo Federal a la Cámara de Diputados, el demandado es el Instituto Nacional Electoral. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Esto es lo que podemos apreciar en esta fotografía, en esta copia de esta controversia constitucional ya entregada el día de hoy. Así lo de a conocer la Cámara de Diputados y el propio Sergio Gutiérrez Luna, esta demanda solicita la suspensión de este acuerdo para el efecto de que el Instituto se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización de la revocación de mandato del presidente de la República. Fue presentada este mismo martes en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba sigue con este tipo de publicaciones. El INE continúa con la recepción y verificación de firmas de la ciudadanía que promueve la revocación de mandato tanto en formatos físicos como a través de la aplicación digital diseñada para tales efectos. Así, Lorenzo Córdoba, después de que ayer mandó esos insultos, esas ofensas, retando al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los que dicen que pues sí, que la falta de dinero, la falta de recursos que está solicitando el INE para llevar a cabo la revocación de mandato. Muy gallito, Lorenzo Córdoba, pero ya no ha salido en ninguna entrevista con ningún medio. La revocación de mandato sigue en pie. El INE pospuso temporalmente algunas actividades del proceso de revocación de mandato ante la falta de recursos. Y adjuntan esto. ¿Qué se pospuso? La instalación de consejos locales y distritales y oficinas municipales. El reclutamiento, selección y capacitación de capacitadoras, asistentes y supervisores electorales. La producción de documentación y materiales electorales. La contratación del sistema para el voto de las y los mexicanos en el extranjero. ¿Y qué continúa conforme al calendario? La verdad que son unos cínicos sinvergüenzas. La recepción de apoyos ciudadanos. La verificación de las firmas. La entrega del informe con el resultado de verificación. No más faltaba que también llegaran a suspender la verificación de las firmas. La recepción de las mismas. Ya vimos los millones de firmas que siguen llegando al INE. Se tiene como fecha límite el 25 de diciembre. No más faltaba que también el INE suspendiera esta recepción. Ya sería ya una completa locura. Una tontería del INE. ¿Hasta cuándo están pospuestas? Dice el INE. Vean nada más mis estimados preóneros. El INE levantará la posposición cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 o las autoridades competentes asignen los recursos necesarios. Los recursos necesarios o se generen las economías que permitan llevar a cabo la revocación de mandato. Pues ahí lo tienen mis estimados preóneros. Así Lorenzo Córdoba sigue pues queriendo limpiar su imagen. Y vean nada más un consejero que también estuvo en acuerdo antes de llegar a la votación porque ya lo reveló Carla Humphrey. Ya los puso de cabeza de que esos seis seis que votaron a favor del proyecto, obviamente Lorenzo Córdoba, pues ya se habían puesto de acuerdo, ya tenían ese consenso para suspender las actividades de la revocación de mandato. Él es José Roberto Ruiz Saldaña, un consejero que votó a favor de este proyecto. Escuche nada más el cinismo con el que se refiere. Pues muy controvertido, álgido el ambiente, pero es importante transmitirle a la ciudadanía, Álvaro, que el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a tomar esta decisión de posponer este ejercicio en muchas de sus actividades, pues derivado del tema presupuestal, es decir, nosotros solicitamos en tiempo, en forma a la Cámara de Diputados, tres mil ochocientos treinta millones para poder realizar este ejercicio. Sin embargo, la Cámara de Diputados recortó al INE cuatro mil novecientos trece millones. Entonces, es un recorte sin precedentes de tal magnitud que no se pudo, con el reajuste del presupuesto, absorber esa cantidad recortada. ¿Acaso pudimos liberar mil quinientos tres millones? Pero aún así son insuficientes. Los recursos nos estarían faltando prácticamente dos mil quinientos millones aún. Y no es un tema, una cuestión, Álvaro, pues ideológica ni de confrontación. Simplemente es una cuestión técnica y constitucional de plantearle en un principio a la Suprema Corte que pues tenemos la necesidad de ejercer atribuciones y requerimientos económicos que acabo de escribir. Y mientras resuelve ese órgano jurisdiccional, pues nosotros responsablemente no avanzamos porque ya en enero teníamos o tendríamos muchas actividades exigentes, Álvaro, en recursos y nos íbamos a quedar a la mitad del camino o incluso un poco antes en todas las actividades de la revocación. Lo único que hemos mantenido vigente, Álvaro, es el recibimiento de las firmas, la revisión, la verificación y en su momento pues el dictamen, el informe con el que demos cuenta cuántas firmas de solicitantes del proceso de revocación fueron válidas. Así como pues las quejas o denuncias que lleguen al INE con motivo de este tema de la revocación. Pero más de ello ya no podríamos continuar, Álvaro, reitero, porque no tendríamos los recursos suficientes. Vamos a esperar en suma a que nos dé claridad la Suprema Corte o si el tribunal resolve antes porque se impugne ante Sala Superior lo acordado el viernes pasado, pues estaríamos acatando en los términos que se nos... Pues ustedes lo escucharon, mis estimados perdoneros. Eso es lo único que va a seguir haciendo el INE, sí, la recepción y la verificación de las firmas. Ellos mismos aceptan que tienen el tiempo metido y aún así suspendieron todas estas actividades que ya les mencioné en el asunto de la revocación de mandato. Pasándose por el arco de un triunfo, con todo respeto, esta... Pues sí, la revocación de mandato, esta consulta que ya está en la ley, que ya está en la Constitución. Pues bueno, mis estimados perdoneros, dejen sus comentarios al respecto de esta videoinformación. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video que sigan pasando una excelente tarde. Chau, chau.